El carácter universal de los derechos y derechos establecidos en la ley. Para que no esté sujeto ni a la discrecionalidad ni al manejo clienteral del gobierno, ningún programa ni existe ningún tipo de condicionamiento a los beneficiarios. Y lo que yo estoy planteando es romper con esa lógica para generar en la ley el de derechos exigibles de los ciudadanos. Creo que eso es lo que marca la diferencia. Hay cosas más que se pueden hacer aquí en el Estado. El establecimiento del seguro del desempleo. Por supuesto hay que tener comedores populares, más en un Estado con 3 millones de personas que no tienen acceso a la alimentación básica para el desarrollo de sus facultades psicomotoras e intelectuales. Eso hay que hacer. Entre otras cosas. Y Herubiel, ¿qué más? Bueno, la pena referir, Adriana, que cuando fui la primera vez presidente municipal de Catepec, en el 2003 implementé este programa de útiles escolares. Un año después, el DF dio también útiles a través de Vales. Pero bueno, más que ver quién lo hizo primero o quién lo hizo después, lo importante es que se haga. Yo lo he realizado desde luego, pensando en la gente, que es lo más importante. Un programa, por ejemplo, de sillas para surdos. Fui el único municipio, fue el único municipio que implementó este programa. Pero además, Adriana, de apoyarles con programas sociales, con pensiones alimenticias y con medicinas, voy a ayudarle a la gente para que pueda pescar, pueda tener la caña de pescar. ¿Cómo? Con proyectos productivos, con capacitación, especialmente apoyando los llamados CAM laborales. Es decir, son centros de capacitación especiales para personas con discapacidad que puedan aprender un arte, un oficio, que se puedan ganar la vida. La gente me lo ha dicho, las mujeres, las personas con discapacidad, queremos ganarnos la vida, lo podemos hacer, lo que quieren son oportunidades. Y especialmente, voy a establecer un taller que va a ser trabajado también por la gente con discapacidad, para que ahí se puedan hacer las prótesis, las órtesis. Ahí se les puede dar a los que lo necesitan aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones y apoyar a los grupos vulnerables que tanto lo necesitan. Luis Felipe, por favor, algo que quieras agregar sobre este tema, las minorías, la política integral de atención a la mujer. En efecto. ¿Qué has mencionado ya sobre eso? Bueno, los tres lo han hecho. Hay un eje fundamental, tanto en lo económico como en lo social, que es el apoyo a la mujer. Uno de cada cuatro hogares en el Estado de México está encabezado por una mujer. Son más de la mitad de la población. De manera que, como lo decía yo en mi primera intervención, apoyar a la mujer no es solamente hacer fortaleza social, sino también impulsar la economía y también fortalecer el desarrollo social. Yo en esta materia tengo propuestas para las mujeres en forma muy clara. Uno, los créditos a la palabra que ya mencioné. Dos, para las mujeres en situación de maltrato o de violencia, la red de refugios para mujeres atendidas por organizaciones de mujeres que tienen vocación y técnica precisa para ayudar a las mujeres en esta situación y ayudarlas a salir adelante. Y abrirles una luz en el túnel y sacarlas con fuerza y con autoconfianza a la vida. También el apoyo de más estancias infantiles transforma la vida de las mujeres. Verdaderamente la mujer que puede ir a trabajar y dejar con confianza al hijo en un lugar en donde se le cuida, les cambia la vida. Y yo he visto testimonios, lo he conocido de muchas maneras, cómo las mujeres salen adelante con las estancias infantiles. Y por supuesto también los créditos a los que me refería para las comunidades y asociaciones de mujeres. Alejandro, ¿quieres agregar algo? Yo creo que el objetivo final de toda política de desarrollo social tiene que ver no solamente con posibilitar mejores condiciones de bienestar, sino favorecer la integración del núcleo familiar y de la vida comunitaria. ¿Cómo, Alejandro? Este problema de marginación y pobreza que tenemos ha tenido un grave problema de disolución del núcleo familiar. Hay que reinsertar a los excluidos del núcleo familiar, a los soltos mayores, a las madres solteras, a la gente con discapacidad. Pero también hay que abrir perspectivas para que puedan tener una forma de integración comunitaria. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de disolución del núcleo familiar? La violencia contra las mujeres, que hay que enfrentarla de manera enérgica. Los problemas de deserción escolar, de desempleo, de adicciones, de alcoholismo, de embarazos tempranos de jóvenes adolescentes, que son los temas a los que tiene que orientarse. Además de programas específicos dirigidos a algunos grupos vulnerables, buscar la reinserción del núcleo familiar como parte de la integración de la vida comunitaria y la construcción de ciudadanía en el Estado. Ya. Pues bueno, en suma podemos ver que a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con desarrollo social y a lo largo del debate, desde que ha iniciado, muchos se han referido los tres al tema de la educación, que es el tema que a continuación les pediré que aborden, que tiene que ver no sólo con la cobertura educativa y el analfabetismo de, tengo entendido, poco más del 24% que hay en el Estado de México, sino a la calidad también y a la educación a los indígenas. Y en eso de la educación también va algo que han mencionado los tres, que tiene que ver precisamente con las mujeres. El embarazo en adolescentes ha ido en aumento en el Estado de México y también hay temas polémicos al respecto. Entonces yo le pediría ahora a Alejandro Encinas que abordando este bloque de la educación, pues tome sus dos minutos con 30 segundos y así posteriormente, para después, pues escucharlos, debatir sobre cada una de las propuestas e insisto una vez más, el cómo, cómo lograr esa cobertura y esa calidad educativa en el Estado de México. Yo creo que el principal reto de la educación es garantizar el acceso universal en todos los niveles educativos a todos los niños, jóvenes del Estado de México. Tenemos un problema de exclusión desde la educación preescolar, donde solamente tienen acceso a ella el 71% de los habitantes en el Estado. Y de ahí se viene en cadena hasta prácticamente eliminar a la mayor parte de los jóvenes de la posibilidad de acceder a los estudios profesionales y en la educación superior. Aquí lo importante es, uno, garantizar el acceso en todos los niveles educativos a los niños y jóvenes a la educación pública, laica, gratuita y de calidad. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, construyendo la infraestructura suficiente, los espacios educativos para que nadie sea excluido. Aquí el problema de los rechazados de las instituciones de educación superior no tiene que ver con la calificación de los muchachos, sino con la insuficiencia de los espacios. Ya habrá que construir, a partir de la Universidad Autónoma del Estado de México, todo un sistema de educación media superior y superior en toda la entidad para garantizar la oferta. En segundo lugar, hay que atacar los factores que propician la deserción escolar, que está vinculado con la falta de ingresos de las familias. Hay que garantizar útiles y uniformes escolares gratuitos, becas para los hijos de las madres solteras, becas a los estudiantes de bajos ingresos en primaria y secundaria, beca universal a todos los estudiantes de educación media superior en función del promedio de sus calificaciones, y un asunto fundamental. Yo voy a eliminar el cobro de cuotas en las escuelas primarias y secundarias, voy a eliminar el cobro de colegiaturas en la Universidad Autónoma del Estado de México, porque aquí en el Estado de México nadie tiene por qué pagar por ejercer su derecho a estudiar. Y aquí la oferta de universalidad y la gratuidad van a ser los ejes rectores de este asunto a la educación, que además la educación hay que entenderla como el factor, el instrumento que permite la mayor movilidad social en nuestro Estado. Gracias Alejandro. Eruviel Adela, por favor. Con mucho gusto. Los países desarrollados que han tenido éxito en el mundo es porque le han apostado todo en la educación. Yo soy un fiel creyente de que en la educación no se gasta, en la educación se invierte. Por eso tengo cuatro propuestas en forma específica y también el cómo, Adriana. A ver. Primero, educación media superior. Segundo, educación superior. Tercero, ciencia y tecnología. Cuarto, becas. Respecto a la educación media superior, haré obligatoria la preparatoria. El gobierno del Estado que habré de encabezar garantizará los medios para que todos los alumnos que egresen de secundaria puedan entrar a la prepa. Hoy día, de cada diez, cuatro alumnos que egresan de secundaria no tienen esta oportunidad. Así es que, a través del sistema presencial o a distancia, todos tendrán esta oportunidad. Educación superior. Voy a crear 31 universidades y tecnológicos, pero especialmente las carreras que se impartan en estas universidades estarán vinculadas con el sector productivo, a efecto de que los jóvenes estudien carreras y cuando egresen tengan mayor posibilidad de encontrar empleo y, desde luego, bien remunerado. Quiero caminar hacia la economía del conocimiento en el Estado de México. Tercero, ciencia y tecnología. Voy a intuplicar el presupuesto en este rubro tan importante. Voy a crear la universidad digital. Y con 200 bibliotecas digitales que se van a establecer al interior de todo el Estado de México, en estos lugares, en estos espacios, los niños podrán hacer sus tareas en Internet en forma gratuita. Los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, inclusive, podrán estudiar alguna carrera universitaria o su prepa a distancia. Hay que impulsar seriamente la ciencia y la tecnología, la innovación en el Estado de México. Cuarto, becas para alumnos que, siendo mexiquenses, estudian, por ejemplo, en la UNAM, en Ciudad Universitaria, en el Poli, en la UAM, y especialmente el programa de becas al extranjero. Siendo presidente municipal de Catepec, las dos ocasiones implementé este programa, enviamos a los alumnos a la Universidad Complutense de Madrid en España y, en esta ocasión, como gobernador, voy a impulsar este proyecto a efecto de que los alumnos, los que egresan de universidad, puedan conocer otros modelos educativos. Quiero ser el gobernador de la educación. Le voy a apostar todo en favor de la educación porque es la palanca de desarrollo en toda nación. Luis Felipe Bravo Mena, cobertura educativa, calidad educativa, cultura, cultura indígena. Para Acción Nacional, el proceso educativo tiene como fin darle a la persona todas las capacidades, todos los elementos, para que todo lo que trae dentro la persona, desde la más tierna infancia, desde la juventud, salga adelante y se forme, se modele para ser una persona servicial a su proyecto de vida y a la comunidad. Y me gusta decir esto porque si no se habla de los fines de las cosas, entonces se lanzan políticas que luego quizá no tienen una clara integración en el sentido de las cosas. Por eso, los pueblos, las economías, las naciones se fortalecen cuando tienen un buen sistema educativo y la política pública debe darle la más alta prioridad a la escuela pública y a la educación pública. Acción Nacional cree en esto y esto lo tenemos que hacer en el Estado de México. Hoy las familias en el Estado de México, como todas, tienen con justa razón el deseo de que sus hijos tengan una educación de calidad y que alcancen el más alto rango de educación posible dentro del Estado. Sin embargo, esto se ve frustrado porque o no hay recursos económicos en los hogares para que los hijos continúen los estudios, o no encuentran los espacios en donde quieren estudiar los chicos. ¿Qué hay que hacer en esta materia? Tenemos que hacer varias cosas. Primero, tenemos que ampliar los espacios educativos, desde preescolar, énfasis en preparatorias y en educación superior. Tenemos que rehabilitar las escuelas también. Están destruidas, no tienen baños, no tienen agua, no tienen pupitres, los pizarros están cayendo. ¿Cómo vamos a dar educación de calidad si tenemos unas escuelas indignas? Tenemos que un programa de rehabilitación y reconstrucción de escuelas. Y también tenemos que crear el programa de escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido. Tenemos que aprovechar mejor el tiempo de los chicos en la escuela. Y entonces, en convenio con el gobierno federal, vamos a crear un programa piloto para llegar hasta 5 mil escuelas que tengan este horario extendido, en el que los chicos, además de aprender lo que tienen que aprender en cada grado escolar, también aprendan inglés, computación, deportes, artes, en fin, que le enriquezcan su formación en el tiempo que todavía tienen en la escuela. Y que además es una medida muy virtuosa, porque los padres de familia estarán en tranquilidad de salir de sus trabajos, cumplir su jornada laboral y luego pasar por los hijos, que además habrán aprovechado perfectamente el tiempo con un horario extendido en la escuela. Vamos a crear este programa de 5 mil escuelas de horario extendido. Pues a propósito de tiempo, se nos está terminando. Este ha sido el último bloque. Quedan 7 minutos 30 segundos para debatir entre ustedes, específicamente sobre el tema de la educación, la calidad educativa, la cultura. Tengo entendido, en el Estado de México hay una deserción escolar que se da, sobre todo en la primaria. Y esto, pues, es una preocupación mayor de los padres de familia. Cuando van llegando a niveles más altos de educación, ya es difícil la deserción. Pero en la primaria hay una deserción, pues, importante en el Estado de México en cuanto a las opciones educativas y los apoyos para que los propios pequeños de la primaria puedan continuar en un nivel más alto en educación. ¿Qué hay al respecto, por favor? Así es, yo coincido con este dato. Perdón. Vamos ahora, vamos ahora con Alejandro para continuar en el respeto a los órdenes. Por el ánimo de debatir. A ver, por favor, ya. Dice el candidato del PRI que va a establecer la preparatoria obligatoria. Sí. Esta ya es una reforma constitucional que aprobó la Cámara de Diputados en el periodo anterior de sesiones y que está en el proceso de convertirse en norma constitucional. No hay ninguna novedad. Dice que quiere ser el gobernador de la educación. Cerró la Universidad Municipal de Catepec y las preparatorias de Catepec. Yo creo que ese no es el rumbo. Hay que ir abriendo los espacios que a partir de la iniciativa de los ayuntamientos y ciudadanos sale adelante. Y la verdad es que el problema creo que es mucho más complejo. No se trata de hacer 31 nuevas universidades o una universidad digital. Yo creo que ese es uno de los gravísimos errores que se han cometido en el Estado. Universidad Bicentenario, Universidades Tecnológicas. Aquí hay una universidad autónoma del Estado de México que debe ser el eje articulador integral del sistema de educación media superior y superior. No hay que andar inventando más universidades. Hay que fortalecer a la Guaén vinculándolo con el sistema tecnológico para que pueda estar en todo el Estado. Dar la autonomía. Yo como gobernador no voy a imponer al rector ni al director de ninguna escuela o facultad. Hay que fortalecer a la Guaén que es la institución. Gracias. Gracias.